Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo, bienvenida, bienvenido a esta serie de videos sobre APA séptima edición. En este video lo que vamos a ver es la diferencia entre una cita y una referencia en el sistema de APA séptima edición. Puede ser una cosa sencilla, pero hace una diferencia en cuanto a la terminología y muchas veces cuando buscamos también cómo citar o cómo referenciar, así podemos buscar de manera más rápida y más efectiva cómo resolver un determinado problema de cómo citar un libro, un artículo, etc. Una cita lo que nos permite es dar el reconocimiento sobre una idea y referir al autor, la fecha, la página donde tomamos esa información. Además, es una manera de dialogar entre los saberes ya que nosotros normalmente colocamos diferentes tipos de fuentes y estas ideas que se confrontan muchas veces entre sí establecen un diálogo unas con las otras y lo que nos permite es enriquecer mucho más la perspectiva desde la cual estamos viendo un tema, un asunto, un problema. Así que confronta las ideas, confronta los saberes para que pueda surgir alguna cosa nueva, diferente, contrastante, etc. Permite también argumentar y contra-argumentar de manera adecuada ya que si usamos ideas de otros que argumenten a favor de lo que nosotros defendemos de la misma forma también podremos buscar contra-argumentos que no defiendan aquella postura y de esta forma hacer un trabajo mucho más fuerte, mucho más consistente que pueda ultrapasar una cierta barrera de conocimiento que no solamente se quede en un conocimiento general o en un conocimiento empírico que podamos obtener otras fuentes para nutrir nuestro trabajo. Y otro aspecto interesante de la cita es que da al lector el referente claro de qué es lo que estamos tomando de quién lo estamos tomando la fecha específica y esto puede parecer un poco quisquilloso pero es muy muy importante sobre todo para especialistas que están dentro del área que conocen a los autores ya pueden ir revisando como por dónde va tu texto por dónde va tu argumentación por otro lado una referencia lo único que nos va a dar es la información necesaria para encontrar y localizar el documento que estamos citando y otra cosa interesante es no podemos poner en un trabajo académico una referencia de la cual no tengamos cita siempre las referencias corresponden a una cita que hay dentro del texto si usamos algún diccionario o algún trabajo para elaborar el documento pero no lo citamos dentro de nuestro trabajo no se puede referenciar ahora en cuanto a las diferencias entre una cita y una referencia me parece que son muy claras podremos dividir estos aspectos en dos en cuanto al contenido y en cuanto a la ubicación en cuanto al contenido una cita puede contener el nombre del autor la fecha y la página donde se extrae la cita mientras que una referencia contiene el autor la fecha el título de la obra cosa que no tiene la cita y además la fuente o donde podríamos encontrar ese documento por otro lado en cuanto a la ubicación la cita siempre se encuentra dentro del texto es decir una cita nunca se va a encontrar al final del documento esas son las referencias las que se ubican al final del documento es una explicación sencilla pero nos permite comprender cuáles son estas dos diferencias y algunas veces podríamos confundir cómo referenciar cómo citar una fuente puede ser ahí un poco ambiguo pero yo creo que con esta explicación queda completamente definido si quieres continuar a ver toda la serie de videos te invito a que te vayas a calimacodigital.com ahí están todos los videos en orden y si no te puedes ver este otro video de aquí donde hablo sobre el sistema de citas en la cual se encuentra inscrito APA séptima edición muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo adiós